Tento, gancho Ahí va Un minuto, termino Vamos con rap Pegá, mi gato, pegá, que no te agarres, que no te agarres Más cantidad de golpes, amigos, no solamente dos Ahí, seguilo, seguilo, seguilo Eso, eh No se termina en norma Tiro el estomago también, eh Mirá que el estomago duele, ¿o no, amigo? ¿Viste? Duele Tiro abajo también Calen la zona abajo, no solamente la cara Ahí, ¿viste? Si va con potencia eso 30 segundos, vamos con rap ¿Qué están bailando allá? Vamos, vamos, vamos Fuerte, amigo, fuerte, fuerte Está agarrando, está agarrando Tirá arriba, tirá abajo, mirá No estás tirando ninguna abajo Abajo, abajo, abajo Ahí, buscale el hígado Ahí, eh 15, termino Vamos, amigo, no te des vuelta ¿Qué es eso de hace vuelta? Ah, te quería hacer, mirá Tenía una guardada, ¿viste? Sí, la técnica Diez segundos Vamos, que termino 4, 9, 8, 7, 6, 5, 4, dale que termino 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, dale que termino, dale que termino 3, 2, dale, 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 dale Tiempo Yeah, man.